¿Es usted de las personas que guarda su aguinaldo para deudas pendientes o simplemente se deja llevar por el consumismo de fin de año para gastar de medida mente? ¿Pero realmente nos alcanza el aguinaldo para sacar deudas? ¿Y qué tanto planificamos los gastos durante el fin y el principio de año? Desde que es enero ya no está pensando en el aguinaldo chuba, que es dentro de 12 meses, para que queden a casa, que es para comprar, digamos, ropa, comida, y todo lo que es básico para la casa. Y en esos tiempos hablar de ahorro es muy difícil para la clase trabajadora que gana menos de, digamos, de 700 mil para abajo, porque la plata está por los aires. Y solamente el que es profesor o el que es gerente de un banco o así, ellos sí pueden hablar porque tienen plata y la plata les llega fácil. Yo siempre he tenido la iniciativa de guardarlo. Pienso que el guardarlo, ya sea en un banco, en la casa, como sea, es para una emergencia o para algo. Pero para mí, guardarlo, ojalá no gastarlo, no tocarlo. Porque es una plata adicional para uno disfrutarla en un momento necesitado. Una de las preocupaciones de los y las costalicenses es el uso indebido de las tarjetas de crédito, ya que no existe la cultura de dar seguimiento a las fechas de cortes y pagos, sin caer en endeudamientos, morosidad y cobros judiciales. Cuando hablamos del tema del aguinaldo, uno se pregunta primero, dentro de lo que es un presupuesto equilibrado, si existen elementos, digamos, de deuda a los que se les deba dar primero una atención. Entonces, una de las primeras recomendaciones en cuanto al uso de un recurso adicional, de un dinero adicional como es el aguinaldo, es tratar de obtener algún alivio financiero, mediante aplicar un porcentaje de ese dinero a bajar algunas de las deudas que nos están aquejando. La recomendación es ahorre, planifique los gastos de fin y principio de año y haga prioridad con los pagos de deudas contraídas y apartar el dinero para las necesidades básicas, sin caer en el uso excesivo de la tarjeta de crédito, ya que los intereses te pueden ahogar.